Con los buenos días y dándole gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes aquí en mi canal les vamos a presentar hoy el vídeo y hágalo usted mismo vamos a cambiar el evaporador de la gasolina de esta Tron Country 2010 de 4.0 litros este es el sensor que vamos a cambiar o el evaporador de la gasolina aquí lo tenemos abajo, ya lo bajamos, vamos ahorita a mostrar el procedimiento que hicimos la verdad que es algo muy fácil, es solo comprar nuestra pieza que vale aproximadamente entre 40 y 50 dólares y el trabajo realmente dura 5 minutos, nos vamos a ahorrar un promedio de 200 dólares que es lo que cobra aproximadamente un mecánico aquí tenemos nuestra pieza instalada, está en la parte izquierda de la rueda trasera aquí vemos el evaporador, trae su conector que toca tener cuidado vamos a hacerlo con la ayuda de este pequeño desarmador ahí vemos que ya soltó, es algo muy fácil, ahí vemos se le hace una pequeña palanquita, no con mucha fuerza, solo para que suelte la manguera seca, hacele un poquito de fuerza porque está pegada porque como esa pieza es muy raro cambiarla entonces se alcanza a pegar, aparte que entra a presión con el mismo desarmador o destornillador plano le hacemos un poquito de fuerza para despegarla ahí vemos que ya está soltando ahí ya la tenemos prácticamente afuera ya solo es hacerle un poquito de presión y ya la soltamos la verdad que cambiar esta pieza es muy sencillo lo pueden hacer ustedes mismos si tienen la disponibilidad solo tenemos que tener un gato para levantar un poquito nuestro carro y poder tener acceso a donde está la pieza ya teniendo desconectado el sensor de corriente y la manguera del evaporador vamos a proceder a jalar una pestaña que trae nuestra pieza la que vemos ahí que estoy señalando con el dedo la vamos a hacerle una pequeña fuerza hacia la parte del evaporador hacia la blanca no hacia la parte donde están los códigos de barras porque si no no nos va a salir ese es como el candado de la pieza le vamos, mira ahí les voy a mostrar como es ahí se ve claramente con el dedo lo vamos a hacer ese movimiento y le vamos a dar media vuelta hacia el lado izquierdo y nuestra pieza sale como por arte de magia como ven es muy fácil de la misma manera vamos a poner nuestra pieza nueva ahí tenemos nuestra pieza algo sucia obviamente ya por el uso tenemos que tener en cuenta que cuando quitemos esta pieza en el orificio debe quedar un orrin de caucho que es el que nos hace que sea hermético nuestra pieza y que los gases transiten por el evaporador si no la trae la pieza nueva trae uno debemos colocárselo se recomienda dejarla que trae porque ya está bien pegada y nos ayuda a que los gases transiten mejor por el evaporador vamos a traer nuestro evaporador vamos a sacarlo en la caja lo vamos a mostrar les vamos a mostrar como viene es exactamente el mismo aquí lo tenemos como ven se ve blanquito nuevecito esa piecita amarilla que ven ahí no es nada raro es un protector para que no le entre ningún tipo de de basura o tierra mientras que lo tenemos en antes de instalarlo y hacemos el mismo procedimiento lo ponemos media vuelta hacia arriba para poderlo girar y ahí ya entró ahí lo hicimos fuerza pero sigue derecho pero ahí ya entró como ven ahí ya está ajustado vamos a volver a hacer el procedimiento para que ustedes se encuentren ahí sigue derecho ahí queda ajustado ya no gira para ningún lado recuerden que esa pieza básicamente no tiene fuerza nadie se le hace fuerza que ahí ahí se ve claramente como entró el pistillo en esta pequeña ranura y ahí ya quedó nuestra pieza instalada procedemos a conectar nuestro sensor a la corriente vamos a proceder a volver a conectar la manguera y listo queda totalmente instalado nuestro nuevo evaporador de la gasolina ya lo más posible es que el escáner no muestre este error que se borre de nuestro tablero de instrumentos ahí vemos que quedó bien posicionada nuestra pieza y nuestro carro va a empezar a funcionar mucho mejor como ven es demasiado fácil ahí nos ahorramos entre 150 y 200 dólares señores uno mismo puede hacer estos trabajos es solo cuestión de tener paciencia y tratar de buscar un poquito de disponibilidad esto es todo señores espero que les haya gustado el video de hoy no olviden suscribirse y enviar sus comentarios los dejo con estas imágenes algo muy fácil ahorrese entre 150 y 200 dólares que les van a cobrar por hacer este trabajo que uno mismo lo puede hacer en menos de 5 minutos como se pueden dar cuenta eso fue lo que me demoré el día de hoy muchas gracias gracias